Oye, espera a ti, pero este es Brian Mayer, ya tú sabes, el más duro es la nueva y estoy aquí en el shooting de lo que va a ser mi próximo mixtape, la oscuridad, estoy con Red Bull, ando con Javi, Chaloni, Emma también, estoy por ahí, ando con Rolando, con Cotto, papi, ya tú sabes, Brian Mayer, la oscuridad, sale ahora en noviembre, noviembre 18, con los fanáticos míos reales, los amo, gracias por el apoyo, estamos aquí, ya tú sabes, tuve los Red Bull, activo, Brian Mayer. Yo no te puedo pichar, no pichar, tenía el pelo negro y se lo mandé a blichar, mi rubia, a veces chichaba en el operaje donde estudia, cuando tú te viene la gota del chorro, parece la gota de lluvia, te lo voy a meter completo, conmigo tú te vienes rápido cuando te lo meto, baby, tú eres mi victoria, yo soy tu secreto, tú eres loca con mi voz, te quito el panty, ves a chi, tú me quitas el pose, el duo boss, baby, vamos a chingar y te voy a grabar con el 6 plus. Gracias por ver el video.